Esta mañana se ha celebrado la primera reunión de la Mesa Antidesahucios convocada por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Orihuela. Hasta el edificio PROP se han desplazado representantes territoriales de cerca de una decena de entidades financieras, miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca de Orihuela y personal de la Concejalía con sus responsables, Sabina Galindo, a la cabeza. La reunión ha durado cerca de dos horas y tras la misma las representantes de la PAH han manifestado su desilusión tras la celebración de esta primera reunión. En palabras de su portavoz Nancy Guardiola, no se ha puesto solución a ninguna de las situaciones en las que se encuentran muchos afectados. Desde la plataforma han querido remarcar lo insuficiente de las medidas que desde el Ayuntamiento se ofrecen y que desde los bancos se han propuesto. Por último se han mostrado expectantes ante la próxima promulgación anunciada por el Concejalía de una ley valenciana de vivienda. La verdad que yo he salido personalmente a la reunión chafada, también sabía yo que esto iba a ser así, la primera toma de contacto. Conocemos los bancos, conocemos las administraciones, se nos echan cara por ejemplo, sabéis que en la plataforma recuperamos vivienda, se nos echan cara desde los bancos que se recupera, que esto es algo muy malo, pero vamos a ver. Si ahí nos viene una familia de la plataforma, la cual tiene un desahucio, de un particular, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos en la calle? Esa es otra pregunta y eso es lo que queremos que nos contesten. ¿Qué hacemos con la gente a la cual ni el Ayuntamiento, ni banco, ni lo que sea, no le dan vivienda? Lo dejamos en la calle porque esto es lo que parece que quieren. Estamos esperando a ver si, como sabéis que ahora en otoño se le dará la ley vivienda de la Comunidad Valenciana, a ver si con esa ley ayudarán a estirar, a estirar y esa ley consigue algo porque es que si no, yo es que veo que están todos atados, aquí la única persona que no están atados somos la paz. Por su parte, la edil de Bienestar Social Sabina Galindo ha querido remarcar la actitud positiva que las entidades financieras han tenido en la reunión. Además, la responsable ha remarcado que el papel del consistorio en este asunto es de mediador, ya que las competencias de vivienda son muy limitadas. Por último, ha destacado la edil que desde el área que dirige van a establecer mecanismos para que las ayudas de emergencia social se tramiten y se paguen de forma más rápida. Estas reuniones se realizan cada seis meses y para ello desde la Concejalía se han puesto manos a la obra para elaborar un protocolo que regule la convocatoria y las sesiones de las mismas. Lo cierto es que en Orihuela son más de 200 las personas que se encuentran en riesgo de ser desahuciados. Además, según la plataforma, la próxima semana están fechados tres lanzamientos hipotecarios en el municipio.